Te conquistaron con plata y rájate para adentro la noche mala del centro te hicieron meter en su alma nada te importa sin gracia echaste todo a rodar y en gozante figurar enfermo tan adentro y abrázate de marido las cosas que hay que pasar mi hijita me canta gracia de un nuevo estado civil porque es el que lo pido un giro que me dejó en su aritura un montón de años a pancracia hija de los sanos gerardos un llanto para cuidar de todos en la rueda de la boca no te guardas venga loca cuando piensas a la paz o no te guardas venga loca no te guardas venga loca y ahora te levanté y el santa faxas de gris y el santa faxas de gris y el santa faxas de gris Y cuando el piso se halle, con ese coso del brazo, una rampa de tortazo, para no pegarse en la calle. Señora, no hay que ver, pobre de ti te mataron a, si te acordas del amor, a volverme a querer. No te hagas la raza cruel, le estás robando la guita, no caes con peces, mi hijita, con tu vida bacanada, pero si soba manjada. Que tanto la comparte. Que tanto la comparte. Gracias. Gracias.